Rendición de cuentas periodo administrativo 2017 Arquitecto César Encalá de Raes, alcalde del Cantón Pasaje El GAT Pasaje, en su misión por beneficiar a los ciudadanos con una mejor calidad de vida En el periodo administrativo 2017, ejecutó obras, proyectos y servicios articulados al Plan de Trabajo, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Plan Operativo Anual y Programa Plurianual de las Políticas Públicas El Gobierno Municipal realizó el Plan de Obras para Reducir Necesidades Básicas Insatisfechas sobre la base de los componentes ambiental, económico, social, cultural, político, institucional de asentamientos humanos de movilidad y energía En el periodo económico 2017, el presupuesto planificado fue de 23.954.005.59 dólares y el presupuesto ejecutado con corte al 31 de diciembre de 19.428.774.01 dólares La inversión municipal como prioridad financió la obra pública, obra social, servicio de deuda y gastos administrativos La gestión efectiva en territorio se sustanció con las asambleas y reuniones comunitarias Consejos barriales, eventos de socialización y participación de los ciudadanos Se realizaron dos sillas vacías, siete cabildos populares, un consejo de planificación, 34 audiencias públicas, dos asambleas locales, 121 reuniones operativas y 11 consejos barriales En presupuesto participativo, la inversión 2017 fue de 218.510.53 dólares Con obras ejecutadas por administración directa en construcción de bordillos con cunetas, lastrado de calles, remodelación del mercado sur, instalación de implementos deportivos y relleno de calles con piso de tierra Ante consulta con los ciudadanos, elaborada por la asamblea local, el alcalde del cantón Pasaje, arquitecto César Calá de Raes, para rendición de cuentas periodo 2017 El GAA municipal presenta las respuestas e informe de obras y acciones ejecutadas en los seis componentes Consulta ciudadana Componente ambiental Pasaje dispone de relleno sanitario con área de 14,5 hectáreas, ubicado en la vía Palenque Allí se realiza la disposición final de desechos no peligrosos En celdas mediante método mixto de trinchera de encubierto inferior y método de áreas para terrazas superiores Donde son cubiertos con material propio de cantera y entregado al medio ambiente de forma amigable El relleno recibe 80 toneladas métricas día de desechos y 30.000 toneladas métricas en el año Los desechos sanitarios peligrosos son recolectados por el gestor externo GADERE Cumpliendo la norma ambiental Al año se recolectaron 4.720 kilogramos de 47 locales generadores En obras de alcantarillado con Agua Paz EP Se amplió la red en 1.700 metros con cobertura a lotizaciones San Pedro, Colinas del Sur, Etapa 1, Paquilla Y los saltos en la parroquia urbana Loma de Franco con el 90% ejecutado Prolongación del alcantarillado en 126 metros de lotización La Monca A Jesús de Nazaret en parroquia urbana Ochoa León Extensión de redes en 260 metros en tubería PVC de 760 milímetros y 500 milímetros Desde Canal de Agua Lluvias en la Vía Buenavista Hasta colector principal que ingresa a las lagunas de oxidación sector La Sabana Para fomentar la cultura de higiene en los ciudadanos Se colocaron 19 papeleras en las zonas de mayor movilidad humana Y de concentración de turista Campaña de motivación con Agua Pito Para mitigar impactos en riesgos naturales Con el plan de contingencia 2017 Se definieron zonas de baja, media y alta vulnerabilidad Y los sitios seguros En coordinación con el cuerpo de bomberos Se realizaron capacitaciones a los ciudadanos Para fomentar la cultura de la prevención Y respuesta ante diferentes eventos naturales En promoción turística se realizaron eventos Elección de reina de carnaval En Balneario La Cocha Balneario Dos Bocas Sitio La Cadena En Coliseo Macario Valareso Buenavista Promoción de atractivos Y elección de reina de carnaval 2017 Elaboración de 400 guías de establecimientos turísticos Edición e impresión de 400 afiches Promoción de ruta turística con las candidatas a reina Ciclopaseo Con ruta a Balneario Campo Real Dos Bocas La Peaña Y Las Monjas En octubre se realizó la feria turística Pasaje Sollo Con 20 estandes artesanías 20 de producción local 12 de comidas típicas Pastelería Heladría Estande perfumería Licorería y decoración En información para promoción turística Se elaboraron 300 jarros con diseños 1.000 guías 1.200 postales 1.200 afiches 400 camisetas 400 llaveros metálicos 400 gorras 20 sombreros de fibra de banano 500 ambientales 250 bolsos En total 5.600 elementos Que fueron entregados a turistas nacionales Extranjeros Personalidades Y en las dos ferias Con inversión municipal y estatal Se logró incorporar 480 locales comerciales en la Plaza San Antonio Y 80 locales en el Mercado Sur Facilidad que cubre el 100% de comerciantes informales del Cantón Pasaje Se realizaron ferias ciudadanas Con productores de agrícolas Los sábados en el Mercado Sur y los domingos en la Plaza San Antonio En septiembre y noviembre Se efectuaron operativos para reubicación de vendedores informales de las calles 4 de agosto Juan Montalvo, San Martín, Colón y Municipalidad En coordinación con ARCSA, Agrocalidad, Dirección de Justicia, Policía, Vigilancia y Comisaría Municipal Se hicieron operativos de control en los cuatro ingresos a la ciudad Para verificar que los productos sean transportados en cadena de frío y con higiene También los operativos de control al desembarque de verduras, frutas, embutidos, lácteos y cárnicos Para evitar descarga en zona urbana no permitida por la ordenanza vigente Consulta Ciudadana, componente social-cultural Con los cursos vacacionales de marzo y abril Se benefició a 881 niños, adolescentes y jóvenes en teatro Periodismo, mimos, manualidades, música Formación de grupos, los invisibles Y la banda musical Pasaje Soy Yo Vacacionales en deportes Con 540 niños beneficiados De 6 a 14 años en básquet, fútbol y patinaje Deporte Barrial Tercer Campeonato de Indoor Fútbol Masculino Y primer torneo femenino Con 87 equipos Y 1.100 deportistas y dirigentes Corre Banano Corre Con 55 deportistas de Haciendas Bananeras Y 1.000 asistentes Carrera Atlética 7K Con 380 deportistas y 2.000 asistentes Y la Copa Navideña Con jugadores profesionales Con las escuelas permanentes 495 niños y adolescentes Se beneficiaron con formación en fútbol y básquet 170 niños en Buenavista 45 chicos de Progreso 60 niños de La Piaña 130 niños de Cerritos Y 90 niños de Ochoa León Con las sesiones diarias de bailo-terapia Se benefician 385 hombres y mujeres 120 en La Laguna 70 en La Francisca 120 en Malecón Jugones Y 75 en la Parroquia Buenavista Pregón cultural con carros alegóricos Y reinas de Quito, Loja, Manta y Esmeraldas Grupo de Baile de Cantones y otras provincias Para la niñez de la zona marginal Se realizó paseo en avión a 300 niños Con programa Alas de la Alegría de la FAE En noviembre En las calles Ochoa León y Galo García Se efectuó el Festival de la Música Nacional Show de Jenny Rosero Y Gilly Javier Asistencia de 7.000 personas Por aniversario 123 Se realizó el Festival Internacional Con la presentación de los adolescentes de Venezuela Y Víctor Manuel Y su orquesta en vivo Desde Puerto Rico Con la asistencia de 15.000 espectadores En homenaje a la patrona de la ciudad La Virgen de la Luz Se dio el Festival de Juegos Pirotécnicos Quema de Castillo Y presentación de la Banda Azul de la FAE Con la asistencia de 5.000 personas Para rescatar costumbres y tradiciones culturales De los pasajeños Se efectuó el encendido del árbol de Navidad En Valecón Jubones Parque de Buenavista Y Paseo Navideño Con luces en la Avenida Rocafuerte Desde Avenida Quito A la calle 9 de Octubre Proyecto CNH Benefició a 300 niños de 0 a 36 meses Con desarrollo infantil integral Proyecto Mi Educación Soy Yo 300 niños y adolescentes de 6 a 17 años Garantizó su acceso Y permanencia en la educación Proyecto Adulto Mayor Atención Integral A 540 personas de la zona urbana y rural En espacios alternativos Y atención domiciliaria Proyecto Centro Básico Diurno Pasaje de las Nieves Nutrición A 80 adultos mayores En estado de desnutrición Y abandono familiar En total 19.200 almuerzos al año Que garantizaron la salud Y vida de los beneficiados Proyecto Unidad Básica de Rehabilitación 7.200 atenciones anuales A personas que padecen Discapacidad temporal o permanente Concesiones de rehabilitación Psicomotora Emocional Lenguajes Terapia Física Estimulación Sensorial Estimulación Temprana Electro y Termoterapia Proyecto Manos Solidarias Convenio con Empu y Pasaje Atención a 12 familias del área Urbano Marginal y Rural Para reparación y sustitución De viviendas afectadas Por desastres naturales O antrópicos Consulta Ciudadana Componente Político Institucional Para recuperar áreas verdes De uso comunal En Ciudadela el Maestro Se retiró mecánica y recuperó 50 metros cuadrados Con siembra de plantas ornamentales En lotización libertad Se hizo limpieza de área De 300 metros cuadrados Y dejó lista Para la recreación En Santa Marta Se realizó limpieza El relleno de área verde De 600 metros cuadrados En Ciudadela La Francisca Avenida Jugones y Sucre Se recuperó 100 metros de vía pública Y 400 metros cuadrados De área verde Ocupada por más de 40 años El municipio Con apoyo de la empresa privada Construyó cuatro casas En Ciudadela La Yadira Para reubicar a las familias Espinosa Fernández Sánchez Cabrera Polo Fernández Y Sánchez Fernández Con vivienda propia Y de calidad En las edificaciones Se invirtieron 26 mil dólares Con aceras Bordillos Alumbrado público Jardines Y mejoramiento de calles En Parque de la Madre Se reparó puente metálico Adecuó jardinera Y pintado integral De la obra física Consulta Ciudadana Componente de asentamientos humanos Por administración directa Se construyeron bordillos Con cunetas en tierra prometida Y herederos Saldaña 2.122 metros lineares Obreros municipales 217 metros lineares Prolongación Avenida Carlos Valqués 840 metros lineares Y lotización La Magnolia 367 metros lineares En Ciudadela La Yadira Se reconformó Estructura vial Con material de mejoramiento De su base Y base En una longitud De 2.707 metros lineares Con el proyecto Para adquisición Y colocación De ductos circulares De obligón armado Y ductos rectangulares Se han instalado Los ductos circulares En la Vía Buenavista Desde distribuidor Perimetral Sur Hasta las lagunas De oxidación En una longitud De 404 metros lineares Con esta obra Se eliminó La contaminación Que afectó a pasaje Por más de 30 años Falta instalar Los ductos rectangulares En subida A Loma de Franco En calles de pisos De tierra Se realizó relleno Y lastrado El deportista Rosita 3 1.717 metros Los Mirtos 2.499 metros Jesús de Nazaret 663 metros En equipamiento urbano Se construyeron Los coliseos De la parroquia La Piaña En Ciudadela 9 de octubre Primera etapa Del coliseo En el sitio Tránsito En abril Se elaboró Proyectos De ordenanza Que regula El tránsito Y transporte Terrestre Del Cantón Pasaje En junio Se aprobó La ordenanza Que tiene 7 capítulos 49 artículos Y que ordena La reubicación De los microterminales Temporales De las operadores De transporte Que prestan servicio A la ciudad En octubre Se notificó A las operadoras Intercantonales Y en noviembre A las intracantonales La avenida Primetral Sur Es vía estatal Codificada como E54 Y de competencia Del Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Ante la necesidad De evitar accidentes Y por gestión De la alcaldía En junio Se realizó Acuerdo tripartito Con MTOF Consejo Provincial Y GAT Pasaje Para rehabilitar Los tramos afectados Solo el municipio Realizó trabajos En barriada central Loma de Franco Se instaló Señalética vertical En barrios De parroquia urbana Cerritos Se ubicó Señalética horizontal Vertical Y líneas logarítmicas En las parroquias Urbanas Ochoa León Y Bolívar Se realizó Señalética horizontal Con pintado De paso cebra Líneas divisoras De vías Líneas de pare Carril exclusivo Solo bus Con separadores viales Y tachas reflectoras Para control De las operadoras Se realizaron Operativos Coordinados Con Policía Nacional Para regular Flujo de unidades De transporte urbano Y hacer respetar Señales de tránsito Y rutas establecidas Por el GAT municipal El gobierno municipal Con gestión efectiva Hace realidad Los cambios que benefician A la población El año 2017 Fue un periodo De avances cualitativos Y grandes logros Que mejoran La calidad de vida De todos los ciudadanos Con fe y optimismo Trabajamos por el desarrollo Yo de pasaje Yo soy pasaje Todos arriba Yo soy pasaje Soy tu pueblo Tu familia Pasaje soy yo O, 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 e, o E, o, o, e, o Yo soy pasaje ¡Gracias!